Trabajadores y directivos de funerarias de la Ciudad de México señalan una sobresaturación de hasta 50% de sus servicios, alza de precios y largas listas de espera en los hornos de cremación debido a un aumento considerable en las defunciones ocasionadas en la mayoría de los casos por COVID-19. El costo promedio de la cremación va de los 9.750 a los 14.000 pesos debido al incremento en el precio del uso de los 22 hornos en la Ciudad de México y equipos. Denuncian los propios prestadores de servicios en diversas casas funerarias. Empleados funerarios señalan que el problema ahora es que hay el doble de muertos y no hay cómo solventar la crisis, toda vez que los hornos están saturados, por lo que se están programando el servicio para el día lunes pese a que los crematorios están trabajando las 24 horas.